En el terminal de Talca se hizo una jornada informativa de la Ceremia de Salud acerca de cómo prevenir el virus ANTA, el cual se transmite mediante el ratón de cola larga. Las personas pueden contagiarse a través de contacto con fluidos de ratones silvestres de cola larga portadores del virus, principalmente por las fecas y orina que dejan en los matorrales o en espacios cerrados como cabañas y bodegas. Los aerosoles de esta orina son inhalados por las personas produciéndose el contagio. Durante el 2024 se confirmaron 25 casos de antivirus y a nivel regional hubo 4 casos de antivirus con un fallecido. El problema es que a veces los síntomas son respiratorios comunes, pero la transición es muy rápida hacia la gravedad de la enfermedad. Por eso es que la recomendación para las personas es primero conocer los lugares de riesgo, entonces ir a camping autorizado es muy importante, el tratamiento de las malezas es muy importante, y también recordar que hemos estado o que vivimos en esos lugares a los profesionales de salud para que sea una variable que ellos tomen en cuenta para hacer un rápido diagnóstico. La autoridad sanitaria resaltó que se deben conocer los lugares de riesgo en el Maule. Los cuatro casos identificados en el 2024 se distribuyen en las provincias de Talca, Cauquenes, Curicó y Linares. La distribución geográfica es amplia y las medidas son transversales en, como decía, tanto en lugares rurales donde la maleza abunda, el manejo de la basura, decía, era muy importante, y los lugares cerrados de veraneo. Para evitar contraer el virus se recomienda tener precaución al viajar al campo y zonas precordilleranas, realizar el manejo de la basura, evitar que haya maleza afuera de las casas y conocer los síntomas del virus. Hay que tomar una serie de medidas cuando, si vivimos en el área rural, en cuanto a la maleza, el manejo de basura, muy importante, a la limpieza, y también cuando accedemos a lugares cerrados, muy importante la ventilación, el uso de mascarilla, y el uso de desinfectantes como el cloro, que son muy efectivos en este caso. Ante la llegada de la temporada estival, se aconsejó preferir todos aquellos campings, centros turísticos que estén registrados y formalizados.